Música Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga la mitad, más o menos Con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y la otra mitad de fiado, o sea con endeudamiento público Porque esa es más o menos la estructura del gasto público Y hoy vamos a comentar algo muy bello Tan bello como el imperio de la paz celestial Como es un sitio que queda en la mitad de ese país milenario que se llama China Y tenemos el lujo de tener con nosotros al profesor de ingeniería alguna vez Al ex ministro Y en este tema más importante Ex embajador de Costa Rica en Beijing En la República Popular China Y se imaginarán que a través de esa apertura de Costa Rica Construyendo un puente a través de todo el Pacífico Los fondos públicos fueron muy bien utilizados Y con una rentabilidad de largo plazo muy grande Él sabe de eso y yo no porque él es ingeniero y yo soy economista Pero tenemos el privilegio de tener a don Marco Vinicio Ruiz Con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo Regresamos Gracias amigas y amigos por haberse quedado con este programa Y si alguno va apenas llegando, bienvenido La pregunta natural con don Marco Vinicio ¿Cuál fue su primera experiencia al llegar a Beijing en una tarea que estoy seguro que usted tenía muy clara? De importantísima para este país Bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación Y nuevamente estar aquí con usted don Rafael Y con toda la población universitaria y profesional que ve el canal de la UCR En realidad una gran responsabilidad Yo recuerdo haber llegado y con mi esposa nos dimos una vuelta por la ciudad de Beijing Que tiene unos enormes edificios y unas calles como cinco veces las que puede la avenida segunda Por ponerlo en perspectiva Y dice yo, bueno, aquí viene un embajador de Costa Rica Con una labor enorme que es entender y hacer entender a los chinos Entender a los chinos y hacerlos entender Cómo podemos desarrollar una relación de mutuo beneficio Hacía tres años nada más que se había abierto la embajada en el 2007 De hecho son diez años ahorita que acabamos de cumplir Usted era ministro cuando se abrió Y estoy seguro que desde el ministerio una de las acciones importantísimas Y vamos a hablar de la embajada Pero desde el ministerio yo estoy seguro que hubo una tensión muy grande Y además una apertura de espacios maravillosa Claro, porque cuando nosotros establecimos las relaciones Yo formé parte del grupo que, si se quiere, que negoció La parte del grupo de ministros Bajo la dirección del canciller Bruno Estaño Y dos o tres ministros más, el ministro de Hacienda Y algún otro más que fue convocado Hicimos una serie de conversaciones con los chinos Para establecer y parte del esfuerzo mío desde un principio Fue que había que marcar la cancha en la relación comercial con los chinos Y creíamos que suscribir un tratado de libre comercio Era importante por las reglas, sobre todo Establecer reglas claras en el comercio Ya que se hablaba mucho de la informalidad De productos chinos, de baja calidad Entonces era importante y lo logramos Eso quedó escrito en el convenio de que se iban a hacer los estudios para un tratado Y así fue y lo finalizamos en tiempo En el 2010 fue enviado, ¿cómo se llama? Fue suscrito y enviado a la Asamblea Legislativa Y posteriormente ya nos quedó ya como embajador ponerlo en vigor Y sí, efectivamente hubo que hacer un trabajo importante Quiero decirle que nos ayudó mucho Que en ese diálogo con los chinos inicial Dejamos un plan de trabajo conjunto De cinco años Es decir, que se ejecutó de manera conveniente Ahí se establecieron esquemas de cooperación Hubo ayuda importante de los chinos No solo el flamante Estadio Nacional Que hoy nos enganana la sabana Sino también diversos proyectos de importancia Apoyo en aquel momento para el fisco costarricense A través de una inversión en bonos Que fue muy importante En momentos de crisis muy difíciles Y una serie de programas de cooperación Destacando, me parece a mí Algo que yo he visto crecer Aquí en la Universidad de Costa Rica Que es el Instituto Cultural Confucio Que se llama así Que está aquí nomás De estas instalaciones Y que está acogiendo un liderazgo importante No solo en la educación del chino Sino también en la cultura El conocimiento de la cultura Y por lo menos Tienen cursos de Tai Chi Tienen cursos de cocina De todo Además del idioma y cualquier otro Y de hecho, inclusive El 3 de octubre Está anunciado un foro Sobre las relaciones comerciales Entre China y Costa Rica Con participación de diversas personas Eso Pues pienso que Había que establecer Establecimos áreas de trabajo En la parte cultural El intercambio Y hace Casi China Nos dona Cerca de 80 becas al año Para que personas Vayan durante un año Estudiantes, jóvenes A estudiar mandarín Y a empaparse de la cultura Algunos se quedan Logran entrar a la universidad Allá Y cada vez más Tenemos gente bilingüe Y que conoce Creo que Nos estamos debiendo Esto es De Costa Rica Que no hemos implementado Un programa similar Que es invitar Estudiantes chinos A que convivan con nosotros Por lo menos un año Y que aprendan español Eso es algo Que tenemos que organizar Y tenemos Yo creo que Le tomo la palabra Desde El espacio pequeñito En esta universidad Que yo tengo Me apunto Y usted Tiene enormes Contactos De manera que Tenemos que hacerlo Sí, así es Así es Sí, en aquel momento Hubo operación En diferentes áreas Se analizó mucho El caso De la parte agrícola En China Es uno de los productores Más eficientes De arroz Por ejemplo Que es un problema En Costa Rica Porque el problema No es que importemos O no Sino que Que seamos más productivos De arroz No todas las tierras Y la experiencia China Fue muy importante Se firmaron Varios convenios Desconozco ahorita Si le ha dado seguimiento El Ministerio de Agricultura Pero sí tienen Ese tipo De tecnología Nosotros también Hemos ofrecido apoyo En áreas de desarrollo Sostenible Que China está Muy interesada En todo lo que es Reforestación En todo lo que es Recuperación De tierras Anteriormente contaminadas Que me llamó la atención Ya que me permite El espacio Me encantan A mí en países Como Suiza Que son pequeños Pero son muy estratégicos Suiza De lo que más vende A China Es tecnología Para Energías limpias Tecnología Para recuperar De tierras Que son Que han sido Contaminadas Ríos O sea Una industria Que es Una industria Que realmente Trabaja En la recuperación De espacios Y reconstrucción Casi Y eso es muy interesante Eso tienen Empresas suizas Que invierten muchísimo Y hacen grandes negocios Allá en eso A mí me parece Eso muy importante Tomar con inicio Porque Hay gente Y en este país Y en Y en algunos países De Norteamérica Sin ser más específico No quiero serlo Donde Donde Dice Tienen la percepción De que el comercio Es Lo que yo gano Usted lo pierde Y lo que usted pierde Y el comercio Es ganar Ganar Es construir puentes Y por supuesto Y por supuesto Que hay algunos Espacios Donde No todo mundo Gana igual Y algunos No ganan Pero Eso dicho En este ejemplo Suyo Los suizos Vendiendo la tecnología De energías limpias A los chinos Y los chinos Con Industrias muy grandes En el En el campo De fotovoltaico Y en el campo De Eólico De manera que Es Darles El conocimiento Para que ellos Con la capacidad Manufacturera que tienen Puedan Y ¿Quién es el tercero Que sale ganando? ¿El mundo? Sí No Ese es el tema El intercambio Digamos Cuando usted menciona Ganar Ganar Eso es un momento Importante Eso se logra mucho Con un buen Intercambio comercial Aquí Digamos Siempre en las discusiones Cuando han oído Tratados O La prensa O si se quiere La ciudadanía Pone atención En la discusión De un tratado Se habla De que nos Que nos importamos Que desplazan productores Pero hay Varias cosas importantes Por ejemplo Con China La industria Costarricense O la agricultura Importa Muchos insumos Agroquímicos Materias primas De plástico Entonces Era importante Mejorar La Digamos Mejorar La relación Con China A través De un tratado Para Establecer Que teníamos Acceso A los mejores Productos De ellos China por su parte Ya está certificando Empresas Que cumplen Con sostenibilidad Con buenas prácticas De manufactura Con todo Entonces si uno Compra de una empresa De esas Que está registrada Certificada Está haciendo Una gran labor Entonces Hay muchísimas Parte del comercio Con China Es Para materia Prima La industria Y lo otro Es Bueno Muchos productos De consumo Pero bueno Que llegan A un mejor precio Al consumidor Se beneficia Muchísimo más En eso Y luego Se nos abre Un mercado Enorme Ayer Revisaba Unas últimas Cifras Para el año 2020 Usando Como base La paridad De compra Que tal vez Usted puede Explicar Ahora A los televidentes Claramente Que es un término Económico Para medir El poder adquisitivo De la gente Y comparar Economías Ya para el 2020 China va a ser La economía Más grande Del mundo No per cápita Porque hay mucha gente Pero en tamaño Y eso Lo convierte En el principal Comprador De productos Claro Ahí el per cápita No cuenta Y el per cápita De ellos Por razones De donde vienen Es el país Que en el final Del siglo XX Acabó De manera Más Numerosa Con pobreza Y no fue Que los pobres Los mandaron A esconder No Es que Los pobres Subieron Con la marea Y Nunca En la historia De la humanidad Que esté Documentado Hubo Una desaparición Tan grande De pobres Nota de pie de página También Hay muchos ricos Y nuevos ricos En China Eso Eso ocurre En un proceso De crecimiento No hay que Ponernos Arrugas En la frente Por eso Además Es un asunto De los chinos Muy Muy de su estilo Y de su Y de su Pero Pero es Prodigioso Si Es que Digamos Hay mucha gente Que le habla a uno Del partido Y destreza Comunista Chino Claro Algunos Que recordamos La época De Mao Que tal vez Era una época De guerra fría En el mundo Verdad De una otra manera Satanizamos Ese proceso Pero en realidad Es un socialismo Diríamos Es un socialismo Muy Muy claro Pero que Permiten al capital Bastante Muchos espacios En muchas áreas Y el chino Que es el padre De la industrialización China Tal vez Don Marco Benicio Con Den Chopin Dejémoslo en pendiente Y esperemos Que el canal Nos invite a regresar Correcto Continuamos Amigas y amigos En este rico diálogo Con Don Marco Benicio Den Chopin Era el tema Claro Pero es que Nada más Un pasito atrás Lo que pasa Es que Mao Es el fundador De la estructura Del gobierno De China Del partido comunista Que lo hizo Con base En la unión soviética De ese entonces Y entonces Mao Fue el que Es el fundador Del partido El que Le dio la estructura Al gobierno Pero luego Viene Den Chopin Que realmente Era un hombre Tal vez El ejemplo Más claro Del pragmatismo Chino De que lo que funciona Es lo que funciona Y esa es No ideología Sino era Funcionar Entonces Él Cuenta la historia Que él Cuando recibe China Una China muy pobre Con muchas necesidades Se va a hacer Se va a hacer un viaje Rápido Por algunos vecinos Del sudeste asiático Estuvo en Singapur Estuvo en Corea Estuvo en algunos Malasia Estuvo en algunos países Y sí Entonces llegó a China Diciendo No mire Aquí no importa Que el gato Sea negro O blanco Lo que importa Es que coma ratones O sea Y además Hay un detalle En esos países Que usted menciona El grupo Más dinámico En cada uno de ellos Posiblemente Y si no Muy cerca Son Originalmente chinos De manera que estaba Totalmente claro Que los chinos podían El punto es que Estaban pudiendo En la periferia de China Y no estaban pudiendo En China Sí, claro Y ahí hemos Y esto es un Vamos Podríamos pasar Todo el programa Hablando de esto Pero usted Como académico Le dejamos Ese reto De tal vez en futuros Invitar a otras personas Pero hay algo Que a mí me sorprende Y hablando con gente Que no se ha estudiado De afuera Porque si uno ve Sudeste asiático Cómo ha crecido Su economía Su riqueza En 20 años Y vemos Latinoamérica Cómo hemos tenido Tantos problemas El tema Es Es la ideología Porque digamos Los asiáticos Son muy Muy prácticos Ellos Si algo funciona Si Es decir Si hay que generar empleo Y lo mejor Es esto No se ponen a pensar Si esa es ideología O que Si es de la izquierda O derecha No Lo toman Y eso usted No lo ve en Singapur Lo ve en China Lo ve en muchos lados Entonces Al final Todo lo que quieren Es el bienestar Para el pueblo Es ver a la gente Con mayor riqueza Entonces Lo que funciona Es lo que funciona Aquí no Aquí empezamos A cuestionar Si esto es de izquierda Si esto es de derecha Si eso es Es un poco Es un poco diferente Y hemos tardado mucho Pero bueno Asia digamos En este momento Y obviamente Encabezado por China Está ocupando Un papel enorme En el mundo Esa es Digamos La gran apertura Yo lo pongo así Más que una relación Con China Hace 10 años Fue abrirle A la sociedad Costarricense La La oportunidad De ver De empezar a ver Una región Que está siendo Ya La más Dinámica De todo el mundo Entonces Lo que uno quiere Con todo esto Que estamos haciendo Y que hicimos Hace 10 años Es que el costarricense Así como piensa En Europa Que piensa En América del Norte Que piensa En los vecinos Centroamericanos Tengamos un ojo Puesto en Asia Aprendamos de ellos Lo que corresponde Y también Que enseñemos Cosas que nosotros Pueden ser interesantes Para ellos Y eso se Se tiene que dar En los próximos años Cada vez más Siento yo Ahí Tenemos mayor conocimiento Como le digo Las universidades Los jóvenes Que van allá Y entonces Podemos entender Mejor Mejor Ese Ese Tipo De cultura ¿Qué? ¿Cuál ha sido El balance En 10 años? Podríamos nosotros Pensarnos Pienso que En algunas cosas Yo me siento Muy positivo Como le digo Yo he visto Vamos aquí La Universidad De Costa Rica Otras universidades Han hecho Muchos convenios Con las contrapartes Ahí va Algunas cosas Eso No me siento Digamos Yo tenía Una gran esperanza La tengo todavía Pero en aquel momento En el tema Infraestructura Porque si algo Es clave En Asia Y en China Es que ellos Han sido Muy hábiles Y muy dedicados A poner la Infraestructura En frente de todo Ahí primero Hacen las carreteras Y después Vienen las ciudades Y después Vienen las trabajos Y eso es muy importante En ese tema Usted lo dijo Hace un ratito Esas carreteras Que cortan Beijing Que todavía Hay cerca De El Palacio Imperial De la ciudad Prohibida Uno todavía Ve Las pequeñas Callecitas Pero Y eso debió ser Posiblemente Hace 20 años Y hace 30 Pero donde uno Ve esas calles Enormes Donde ve Esos edificios Donde ve El metro Que además Se expande Y es un metro Bilingüe Es un metro Donde no se necesita Saber Saber chino Para poderse mover Y se mueve Uno rápido Y eficientemente Todo a tiempo Entonces Para un país Y para una ciudad Refiriéndose a Beijing Que hace 40 años Hasta San José Se hubiera visto Muy bien A la par De algunas cosas Claro Lo que pasa Es que ahí Pues ahí hay Una de las situaciones Que los expertos Han criticado Porque China De tener bicicletas Brincó al automóvil El automóvil En Beijing Circulan Cinco millones De automóviles diarios Entonces Imaginan ustedes Si hay Restricción de placa Como aquí Y las presas Son descomunales A pesar De tener calles Como dije Diez veces más grandes Que el paseo Que la avenida segunda En San José Digamos Pero bueno Todo es relativo A la cantidad Lo que pasa Es que el automóvil Se convirtió Como en un sueño Como en un Como le dijera En una muestra De riqueza Y todo el mundo Tenía automóvil Para decir Yo puedo Me explico Pero no Ahora mucha gente Está Sí está Digamos Promoviendo Fuertemente Los vehículos Eléctricos Y buscando Mejorar El transporte Público Aún más Y lo van a lograr Esa es una de esas cosas Cuando se proponen Hacer algo Lo logran Aquí nos proponemos Y la carretera A caldera Duró 40 años Y si ustedes No dan un golpe De timón Seguramente Todavía no se hubiera Terminado Claro Lo que pasa Es que bueno Ahí es el sistema El que funciona Aunque uno puede Criticar el sistema Jerárquico Chino Y de unipartidista Llamémoslo así En el gobierno Tiene muchas ventajas Una es que ahí Se toma una decisión Y las cosas se hacen No hay tanta discusión Y eso pues Se ve a la hora De emprender Proyectos enormes Y la parte Las inversiones En infraestructura Ya Algunos expertos Estiman Que en pocos años Ya China va a tener Mayores Más kilómetros De carretera Que los propios Estados Unidos Que es el país Que más carreteras Tiene Y después La presa De las tres gargantas El tren Que llega Que va Hasta el Tíbet Vamos Es decir No es subir La cuesta Del Virilla Para ir de Edia No, no Estamos hablando De subir Los Himalayas Y un tren Eficiente Sí Es un tren Que transita A 3.800 4.000 metros En la planicie Tibetana Tibetana A velocidades De 200 250 kilómetros Por hora En medio Y que tiene Hasta oxígeno Y todo Es una cosa Verdaderamente Estracular Entonces Yo pienso Que el país Hace unos días Hice una propuesta Que está siendo estudiada Por un grupo Ahí Que hemos estado Trabajando Para nuevas ideas Yo pienso Que Costa Rica Tiene que Para serle Totalmente honesto Armar un grupo Estratégico Para ver Asia Como algo importante Lo han hecho Países como Australia Lo han hecho Países como Nueva Zelanda Entonces Es un grupo Que incluya Expertos Que incluya Gente que conozca Y que hagamos Un plan país Para acercarnos A esa región A esa región Del mundo Y que incluya Es decir Porque hay que pensar Estamos cortos Pero a 20 años El impacto Que ya está teniendo En la economía En los gustos En la demanda De los chinos Es increíble Ya está Hollywood Las películas Están siendo hechas Por empresas Conjuntas Inclusive Uno ve En cosas tan mundanas Como en el fútbol Los equipos europeos Uno ve Que ya El grupo Wanda Uno de los equipos De los De los consorcios De desarrolladores De proyectos comerciales Más grandes del mundo El chino Construyó el estadio ese Que le llaman El Wanda Metropolitano Es el estadio nuevo Del Atlético de Madrid En Madrid Y es un grupo Que está invirtiendo Millones En eso Y otros grupos Entonces Eso tiene un impacto Muy grande Y creo que Costa Rica Que viene el punto importante Entendiendo bien Cómo relacionarse Con ellos Podemos tomar ventaja Y en ese sentido Ya que usted mencionó Madrid Aunque fue un poco Todavía con una tecnología No tan buena Hay un tren Que vino Desde Shanghái Hasta Madrid Recorriendo De alguna manera La ruta de la seda Y la ruta de la seda Es la gran Opción ¿No le parece Don Marco Vinicius? Sí, claro Ese es un proyecto Digamos Que retoma China No nació Como la ruta de la seda Sino China Tenía un plan Estableció primero Un plan Para trabajar Con Eurasia Que son todos Estos países Países que limitan Al noroeste Con China Verdad Que son países Kazakistán Todas esta área De países Que están entre Europa Y Oriente Son algunos Un poco más europeos Otros son más Asiáticos Llamémoslo así Entonces China China tiene Tiene 14 Fronteras Con 14 países En el mundo Es bastante Y de ese lado Tiene mucho Entonces Una de las maneras Es empezar a integrar Y una de las primeras Integraciones Fue un ferrocarril Que va Desde una ciudad De la más grande Del oeste De China Que se llama Chongqing Hasta el puerto De Duisburgo En Alemania Pasa como por Tres o cuatro países Y es un tren Y así digamos Este lugar En Chongqing Es la fábrica Más grande Del mundo Están las fábricas Más grandes Del mundo De laptops De computadora Portátil Y las mandan ya Hasta ese puerto Europeo Por tren Entonces Basados en esas ideas Elaboran un plan De crear Obviamente Invitan Una serie De De vías Tomando como idea Lo que era La ruta De la sedente Tiempo Marco Polo Con sus ramales A diferentes Y arman un programa Que incluye Vías marítimas Tren Y para unir Todas esas grandes ciudades Con ese mensaje Y con ese Marco Polo Tenemos que decirle A las amigas Y amigos Que los esperamos La próxima semana Prometerles Que Invitaremos Pronto A seguir conversando Con ustedes A don Marco De inicio Y Quédense con Canal UCR Hace televisión De calidad Para ustedes Muchas gracias Con mucho gusto ¡Gracias! Los hermanos Juntos Tren 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 ¡Gracias!